Un grupo de amigos fuimos a la casa de Diego, uno de nuestros compañeros y amigos que vivía en Raco. Fuimos a pasar un fin de semana largo allí. Ese día, como a las 11 de la noche aproximadamente, el primero de noviembre, uno de los chicos nos convenció de que hiciéramos un tablero Ouija y que, bueno, jugáramos a eso, el juego de la copa, ¿no? Yo la verdad que había escuchado muchas cosas con respecto a esto y tenía curiosidad. Según él, había leído un libro en latín de cómo los romanos invocaban a los espíritus y quería probar si realmente esto de lo que tanto se hablaba, la Ouija y el juego de la copa, era cierto. Éramos... no me acuerdo bien si habíamos llegado a las 6 o 7 personas. Aquella noche. Nos encerramos en un cuarto, en el comedor, que era prácticamente de piedra, al costado. Había una habitación que estaba vacía y... bueno, es decir, tenía algunas cosas. Y nos fuimos allí. Encendimos unas velas, apagamos la luz y comenzamos con aquella sesión. Uno de los chicos, el que guiaba, hacía preguntas constantemente. Primero, convocaba a algunos espíritus y aquello me dio un poco, no sé si de miedo, pero de impresión. Porque él repetía algo así como, convocamos a los espíritus que están acá para comunicarse con nosotros. Y los repetía, y los repetía. Luego preguntaba, ¿hay algún espíritu acá? ¿Hay algún espíritu en este lugar? Hasta que de pronto la copa... El puntero, aquel que habíamos puesto en el tablero, se movió. Luego de un rato de intentar. Pero el marcador, se movía incoherentemente sobre el tablero. Es decir, iba de un lado al otro, primero muy lento y luego con un poco más de velocidad. Nuestro amigo comenzó a hablar algunas cosas que había aprendido de memoria en latín. Un par de palabras, nada más. Y pidió una señal. Si de verdad estás aquí, danos una señal. La llama de la vela se agrandaba y se achicaba de una forma increíble. Por momentos alcanzaba unos 10 centímetros la llama de la vela. Y luego se hacía bien chiquita. El que guiaba la sesión prosiguió. Eso no es suficiente. Una señal más fuerte. Decía mi amigo. Yo debo decir que para ese momento ya sentía miedo porque presentía que había alguien más. Y yo comencé a decirle, bueno ya está, no terminemos con esto, no sigas. Y los demás se sumaron porque también sintieron miedo. Pero no nos hizo caso. Si estás aquí, mostrate. Ordenó. Mostrate. A mí me temblaban las piernas. Y los demás estaban igual que yo, muy asustados. Pero algunos de ellos le seguían el juego. Algunos queríamos cortar con aquel juego. Pero nuestro amigo nos había dicho que ninguno podía levantarse, salir de la sesión. Porque que el espíritu podía quedar vagando en aquel lugar. Yo estaba sentado de espaldas a una pared. Y los demás, alrededor mío por supuesto. Comencé a sentir un frío profundo y mucho miedo. Me sentía un poco protegido por la pared. Una estupidez. Pero lo sentía. Mientras nuestro amigo insistía. ¿Podés aparecer o no? No podés. Y nosotros le decíamos, por favor, que se calle. Le decíamos, mono, el mono, por favor, callate. Terminemos con esto. Y luego la llama se hizo mucho más fuerte. Y entonces... Mi sombra... En la pared se hizo notoria. La sombra de todos que estábamos alrededor de la vela. Ellos pusieron... Yo me acuerdo que mis amigos pusieron cara de terror. Seguramente lo mismo que yo. Yo estaba sentado. Y luego vimos que una sombra... Se desplazó por la pared. Como si alguien caminara delante de la vela. Pero no había nadie. Se veía el cabello, la barba o lo que fuera. Largo. Y luego la llama volvió a su tamaño normal. Se mostró. Mi amigo preguntó, ¿Quieres hablar? Y de pronto... Y de pronto... El puntero que había... Se había movido por el tablero... De manera errante... Se fue hacia el sí. Y preguntó... De nuevo mi amigo... ¿Quién sos? Nos quedamos esperando la respuesta. Con mucho miedo. ¿Quién sos? Volvió... A preguntar. Y sentimos un golpe fuerte en la puerta. Mi amigo, el que llevaba la sesión... Comenzó a sentir miedo. Yo lo... Lo sentí. Yo le decía, por favor... Terminemos. Terminemos, terminemos. Ya está. Y le dije a mi amigo... Levantate y prende la luz... Pero ninguno... Se animaba a levantarse. De pronto... Y ante el silencio de todos... Aquel puntero se comenzó... A mover nuevamente. Y puso... Mucho tiempo. Aquello fue lo que puso. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Y luego puso... Pasó. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Repetí aquello. Estábamos muy asustados. Yo no paraba de decirle que... Que termináramos. Que le pidas que se vaya. Mi amigo comprendió. Sintió miedo. Nos agarramos de la mano. Y él decía... No queremos molestarte. Queremos que te vayas. Queremos que te vayas. Y por momentos ponía... No, no, no... En el tablero. Y nosotros insistíamos... Queremos que te vayas. Queremos que te vayas. De este círculo decía él. No sé por qué. Y luego... El puntero se quedó quieto. Nos soltamos de la mano... Y en ese momento... El puntero deletreó. Me voy a mostrar. Y terminó allí. Nos levantamos. Prendimos la luz. Muy asustado. Nos fuimos hacia el comedor. Y nos quedamos... Conversando acerca de lo que había pasado. De aquella experiencia. Y yo aún sentía mucho miedo. Nos quedamos muy asustados con esa... Nos sentimos... Como... Como... Si... El lugar... Es decir, la casa. El lugar donde nosotros estábamos. Sentimos la presencia... De algo más. Pasó aquella primera noche y no pasó nada. Pero nos quedamos pensando... En aquello que... Había dicho que se iba a mostrar. Pero la segunda noche... Luis, ya a la noche... Habíamos olvidado por completo aquel hecho. Y salió hacia el patio de la casa... A fumar. Es una casa... No demasiado grande... Pero con un terreno, sí, muy amplio. Creo que de una hectárea. Muy oscuro, por supuesto... Para aquella época. Aún hoy lo es. Es una casa de campo. De pronto... Él se sentó... En un árbol... Que había caído... Dentro de la propiedad. Estaba cortado en forma... De asientos. Y estando fuera sintió que alguien lo agarró... Desde atrás... Tapándole la boca y la nariz. Se desesperó porque por un momento no podía respirar... Y entonces cayó al piso... Asombrado, asombrado y asustado. Vio como un hombre muy alto... Con la mano muy grande... Y las uñas... Extremadamente largas... Se quedaba mirándolo por unos minutos... Como burlándose de él. Dice también... Que tenía el rostro deforme... Que comenzó a caminar lentamente... Hacia la oscuridad... Hasta desaparecer. Él comenzó a gritar... Llamándonos a nosotros. Cuando salimos... Lo encontramos en el piso... Aún sin poder levantarse... Porque las piernas le temblaban. Entre todos... Entre todos los sentamos en uno de esos tronquitos... Mientras nos contaba lo que había sucedido. Yo sentí miedo en ese momento... Y de pronto... Los dos perros que tenían en la casa... Comenzaron a aullar. Sabiendo que era totalmente cierto... Nos metimos dentro de la casa... Y comenzamos a rezar aquella noche... A una imagen que teníamos al corazón de Jesús... Allí había dentro de la casa... Nosotros lo alumbramos... Y nos pusimos a rezar casi toda la noche. Gracias a Dios... No pasó nada más... Pero... Dejamos todas las luces encendidas... Y recordamos... Recuerdo... Yo... Cada vez que nos juntamos... Que cuando salimos... Al patio... Al día siguiente... En el patio de la casa... Encontramos... Varios pájaros muertos... Y secos... Como una señal... De que... Un alma oscura... Estuvo allí esa noche.